Pari, pari, pa' bajo, pa' centro e pa' dentro, la fiesta de esta noche, mambo, mambo, eh Pari, pari, pa' bajo, pa' centro e pa' dentro, la fiesta de esta noche, mambo, mambo, eh Baila conmigo momentos de sueño, no tengo miedo de estar junto a mí Toda la noche bailando contigo, mirame chico, acércate en mar Ay, pari, pari, pa' bajo, pa' centro e pa' dentro, la chisca de esta noche, mambo, mambo, eh Pari, pari, pa' bajo, pa' centro e pa' dentro, la chisca de esta noche, mambo, mambo, eh Enamorado de esta sorrilla, con la cintura te quiero otra vez Y que tu última y curioso destino, mi cuerpo entero no puede parar Ay, pari, pari, pa' bajo, pa' centro e pa' dentro, la chisca de esta noche, mambo, mambo, eh Ay, pari, pari, pa' bajo, pa' centro e pa' dentro, la chisca de esta noche, mambo, mambo, eh 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 Mueve un poquito, lacito desde el ritmo Mueve un poquito, lacito desde el ritmo Mambo, mamboea, mambo, mamboea Mambo, mamboea, mambo, mamboea Mambo, mamboea, mambo, mamboea Mambo, mambo, ea, mambo, mambo, ea Ay, ba-riba-riba-bajo, pa' dentro y pa' dentro La fiesta de esta noche, mambo, mambo, e Pari, pari, babago, pa' dentro y pa' dentro, la fiesta de esta noche, mambo, mambo e. Pari, pari, babago, pa' dentro y pa' dentro, la fiesta de esta noche, mambo, mambo e. Gracias por ver el video.